En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y damos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebra la iglesia hoy 30 de septiembre, la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Oh Dios que diste al presbítero San Jerónimo, un dulce y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemias. En aquellos días, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del lago y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del lago, desde la mañana hasta al mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la vocación. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, Amén, Amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los libros de la ley de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Noemías, el sacerdote y escriba, Edras, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Neemías dijo, vayan, coman buenos manjares y beban buen vino e inviten a los que no tienen nada prestado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo, callen, no estén tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Está cerca el Reino de Dios. Conviértanse y Crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Siempre que escuchamos este Evangelio en el que el Señor envía a otros atentidos a predicar, a evangelizar, a enseñar, a catequizar a los que aún no le conocen, no le siguen y no le aman. Debemos incluirnos todos allí. Todos, todos, laicos, consagrados, religiosos, religiosas. Todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo tenemos una misión en la vida. Tu papá, tu mamá, soltera o casada, con empleo o sin empleo, todos tenemos una misión en la tierra. Sí, no hemos venido a comer alimentos gratuitamente, no hemos venido a respirar y gastar el oxígeno que hay en la atmósfera, no. Todos hemos venido a cumplir una misión, a cumplir una tarea concreta. Y este Evangelio nos da luces para esa misión. Por ejemplo, Jesús envía a predicar de dos en dos. Padre, ¿y por qué de dos en dos? Porque en pareja. Bueno, porque uno muchas veces en la vida, y uno tiene que reconocerlo, uno muchas veces en la vida tiene la tentación de desanimarse. Tiene la tentación de desmotivarse, de desviarse del camino, de perderse cuando uno está predicando solitario. Un sacerdote necesita la comunión con sus laicos en la parroquia. Una religiosa no puede estar sola porque se pierde. Un laico que anuncia al Señor en soledad también se puede equivocar. Pero además, porque el testimonio de dos es válido. Y además cuando tú andas en una comunidad matrimonial, en una comunidad familiar, una comunidad evangelizadora, los demás te pulen, los demás te tallan, los demás te exigen. Miren, uno cree que todo lo hace bien. Todos lo pensamos así, porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Sin embargo, cuando evangelizas, cuando haces misión, cuando anuncias el reino, cuando cumples la tarea y estás con otra persona, esa otra persona te pule, te talla, te exige. Por tanto, déjate pulir, déjate tallar, déjate exigir, que esa es la dinámica del evangelio. Pero además nos dice el Señor que la mieza es mucha, que la cosecha es mucha y no se puede perder. Esa cosecha no se puede dejar perder. Por lo tanto, no dejes de exhortar a esa persona. No dejes de corregirle. No dejes de anunciarle la vida nueva de Jesús. Porque a veces un papá, por no tener polémicas con su hijo, dilata el hablar con él. Dilata el sentarse a corregirlo. Dilata el sentarse a exhortarlo. Hoy es muy común la procrastinación. Padre, ¿qué es la procrastinación? Aplazar. Dejarlo todo para después. Llenarse uno de compromisos y medio los empiezo, pero no concluyo nada. Y eso lo hacemos con los hijos. Y eso lo hacemos con las amistades. Y eso lo hacemos en el matrimonio. No estamos bien con la pareja y hay que hablar. Y hay guerra fría. Y hay un silencio. Y sentimos que hay un malestar, una incomodidad. Pero no somos capaces de sentarnos con la otra persona y decirle, mira, encerrámonos en la habitación. Dialoguemos. ¿Qué pasa entre nosotros? Hoy el Evangelio nos dice que no aplacemos comunicar la vida nueva de Jesús. ¿Por qué hoy está esa persona viva? Pero mañana no sabemos. Y aquí hago alusión a la famosa frase de San Agustín que me pone mucho a pensar. San Agustín dice que lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida. Que lo más grave de matar a una persona es que esa persona ya no tiene más oportunidades para convertirse. Por lo tanto, hoy exhorta, hoy habla, hoy nos matan los falsos respetos humanos. No, es que no es mi vida. Me van a decir que para qué me meto en la vida de ellos, que eso no es de mi importancia, no sé qué. Por favor, habla, habla, habla. Esa cosecha va a caer al suelo. Por favor, habla, habla, habla. Esa miez se va a perder. Como decían las abuelas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo para odiando esa frase voy a decir lo siguiente. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Por lo tanto, no aplacemos, no dilatemos la misión. Pero además Jesús nos dice que nos envía como corderos en medio de lobos. Así es el mundo, lobos feroces. Así es el mundo, lobos rabiosos. Los padres de la iglesia, hablando del misterio del mal y la hostilidad del mundo, como un evangelizador, llaman al demonio perro rabioso atado, amarrado. En el fondo están diciendo, sí, ladra, gruñe, trata de morder, no te acerques. Y a mí esa imagen me parece espectacular. Cuando hoy hay tantos signos de hostilidad frente a los laicos que les dicen, ridículos católicos, retrógados, oscurantistas, y con eso quieren desanimarles en la fe. ¿Qué no decir de los sacerdotes cómo hoy somos de perseguidos, calumniados, difamados? Porque claro, un anunciador del evangelio es un líder que aporta luz de Jesús a muchas personas. Y el mal, los perseguidores sienten rabia de eso. Se nos dice, los mando a la misión, en la empresa donde vas a encontrar personas intrigantes, cizañeras, difamadoras, enredadoras, pero tú como un cordelito manso y confiado en el Señor, allí realiza tu tarea, allí cumple tu misión. Una chica joven me decía, padre, es que en la universidad se burlan de mí porque soy virgen, porque padres se burlan de mí porque yo asisto a un grupo de oración de jóvenes. Y yo les digo, ánimo, como una ovejita en medio de lobos, con tu testimonio de vida, más que con tus palabras, allá en la universidad habla, da testimonio de lo que crees y amas. Y recuerda, hay alegría en uno quererse y en uno respetarse. Yo recuerdo una chica, también universitaria, un día la llamaron unas compañeras a su casa. Ella estaba rezando el santo rosario con la familia y la llamaban al celular, ella no contestó, pero sus compañeritas insistían en llamarle, pero ella como estaba rezando, pues no contestó, sin embargo insistían, insistían, y ella en su intento de apagar el celular, de repente contestó. Y entonces sus compañeras escucharon que estaban rezando el rosario y unos segundos después colgaron. No volvieron a llamar. Al día siguiente, en la universidad, las compañeras, por hacerle bronca, le dijeron, uy, no llames donde Patricia, es Sor Patricia, allá rezan el rosario, uy, mujigata. Y dijo Patricia, sí, soy católica, creo en Dios, y cuál es el problema, no me avergüenzo de eso. Y le dijeron, ah, hasta virgen será. Y ella le responde, sí, soy virgen, y cuál es el problema, me echo respetar, cuál es el problema. Creo que el amor verdadero sabe esperar, y voy a esperar al hombre que será mi esposo, y cuando me case con él, le diré, desde antes de conocerte ya te era fiel. Y por eso me voy a hacer valorar, y voy a saber esperar. Y entonces ellas, sus amigas, insistían en hacerles mal, en hacerlas sentir mal. Y esta jovencita les terminó diciendo algo que las dejó mudas a todas. Les dijo, tranquilas, no se preocupen, burlense. Cualquier día yo podría decidir ser como ustedes, pero ustedes jamás van a volver a ser como yo. Listo. Discusión terminada, la dejaron de molestar, la dejaron en paz. Carácter. En este mundo hay que tener carácter para defender las convicciones y las buenas enseñanzas. Hoy, si algo necesita un evangelizador, es el coraje, la parresía, la libertad interior para anunciar. Por eso hoy le decimos al Señor, Señor, hoy oramos por tantos evangelizadores consagrados, consagradas. Bendícenos a todos y ayúdanos con coraje, con alegría y con esperanza para anunciar siempre tu evangelio. No importa que nos encontremos en el camino lobos feroces que nos quieran devorar. Sabemos en quien tenemos puesta nuestra confianza y sabemos que Tú eres nuestra defensa. Amén. Ya no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Te arrodillan, yo caigo al contemplar Tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Concedanos Señor que ejemplo de San Jerónimo meditada tu palabra podamos ofrecerte con mayor fervor Este sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera conces a tu iglesia Regocijarse con la fiesta de San Jerónimo Que la fortaleces con el ejemplo de su vida La instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Con mi obispo Fideleón Cadaví Marín Obispo de Sonsón Río Negro Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María Nuestra Madre La Virgen de la Vida Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu queridos y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz Para el mundo Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Alabaré a mi Señor Oremos Los dones sagrados que hemos recibido En la celebración jubilosa de San Jerónimo Anímen Señor Los corazones de tus fieles Para que dedicados A la sagrada doctrina Conozcan lo que debe seguir Y siguiéndolo Alcancen la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre En el nombre del Señor Jesús En compañía de la Santísima Virgen María Y de San José Pueden ir en paz Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traernos la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traernos la paz Y es por eso Que los colombianos Y es por eso Que los colombianos La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre